Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, yo soy Pepe Piojo y les traigo una entrevista exclusiva con Teatro Milix. ¡Vamos para allá! En este momento me encuentro con unas personas muy especiales, por favor, preséntense. Hola, hola Pepe Piojo, ¿cómo estás? Yo soy Liz Martel, fundadora y directora de arte de Teatro Milix. Yo soy Miguel, soy productor de Teatro Milix. Ahora, por favor, dígale a la audiencia, ¿qué es Teatro Milix? Sí, Pepe, mira, Teatro Milix es una compañía especializada en espectáculos infantiles y en la que realizamos principalmente estos espectáculos con títeres, aunque también realizamos materiales teatrales para otras compañías, vestuario y producciones especiales. ¡Guau! Eso de los títeres suena muy interesante, yo nunca había visto uno. Dígame, ¿desde hace cuánto surgió Milix? Pues mira Pepe, Milix surgió desde 1993, la fundamos Liz y yo como una compañía de teatro independiente. Empezamos haciendo principalmente teatro negro con títeres y fuimos especializándonos en teatrinos portátiles, ya que nuestro principal mercado estaba enfocado a las fiestas infantiles. Poco a poco nos fueron conociendo más empresas y más instituciones. A la fecha hemos podido colaborar con instituciones como el Seguro Social, como el Issste, en su tiempo con Conaculta, ahora Secretaria de Cultura, con el Instituto Politécnico, con UNAM y con compañías como Nintendo, como Walt Disney Company, como la FM, que son los que producen los Emanems, en todas las marcas grandes de plazas comerciales, como son las de galerías y las del Grupo Danos. Hemos podido también colaborar con empresas para eventos especiales como Microsoft, como Facebook, en la que nos han invitado a sus eventos en los que de alguna manera asisten niños. Sí, había visto unas publicaciones. Díganme, ¿han estado en algún festival? Claro, nos han invitado a varios festivales. Y un festival que recuerdo con mucho cariño es el Festival del Día Mundial del Teatro, en el que estuvimos en el Senar. En ese mismo festival también hemos estado en la Delegación de Coyoacán. Participamos también en el Festival Puro Teatro, invitados por la compañía La Troupe y promovido por Conaculta y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ah, pues hemos estado también en las celebraciones del Día Mundial del Títere. Estuvimos, inauguramos nosotros un centro precisamente para poder dar funciones, que era la Carpa de los Títeres. Y después de ahí hicimos de por sí varios recorridos, año tras año, con muchos titiriteros, muchos compañeros, para hacer ese recorrido con títeres. Lo hemos hecho en El Zócalo, lo hemos hecho en Coyoacán, lo hemos hecho de Bellas Artes hacia la Doctores. Han sido varios años, no sé si son seis o siete años los que hemos hecho ya con esa celebración. Y por cierto, ¿en dónde estamos? ¿Pueden decirme qué es este lugar? Bueno, este es nuestro taller y estudio donde nosotros creamos y producimos todos los títeres. Aquí tengo uno. Tenemos en nuestro haber más de 700 títeres que se han producido para nuestras diferentes puestas en escena y muchos que han sido utilizados por otras compañías, hechos a pedidos para sus producciones. Aquí también hacemos una parte de la producción audiovisual, los ensayos y todo lo que tiene que ver con la creación de los personajes, desde la imagen, la idea y después la creación en títer. ¿Podría explicarme un poco más sobre los talleres? Sí, Pepe, mira, nosotros ya tenemos 26 años produciendo material haciendo títeres y me he dado a la tarea de investigar desde aquel entonces una técnica que de hecho es una técnica propia y esa pues Teatro Milix me ha permitido compartirla con muchos alumnos. Ya llevamos aproximadamente 250 alumnos que han aprendido esta técnica en diferentes talleres, talleres por convocatoria propia o talleres también que me han invitado en festivales como el Festival Internacional de Títeres de Chihuahua o también el Festival Castro de Durango. También he estado en otra escuela que es la escuela, cuando era la escuela del maestro Francisco Toledo, también ahí di dos talleres para compañeros que querían precisamente aprender la técnica. Aquí también estuve en el encuentro de titiriteros con aproximadamente 30 alumnos, entonces pues sí, eso es lo que hemos estado también haciendo aquí. Sí, ahora díganos, por favor, estamos muy interesados, ¿cuáles son los planes a futuro? Sí, Pepe, mira, hemos tenido la suerte que en nuestra compañía se han integrado gente de varias disciplinas, además de ser actores, son pedagogos, son psicólogos, son educadoras, lo que nos permite que muchos de nuestros contenidos tengan algo de valores universales. Y de acuerdo a nuestra idea queremos hacer algo en cuanto a la violencia de género, algo que está viviendo actualmente y que es un gran problema. Por supuesto, la violencia de género es un tema muy delicado e importante. Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema tan importante, sobre todo en este país tan violento y machista. Nosotros de hecho participamos precisamente con este títere, que puedes ver atrás, estuvo en la marcha del 8M y precisamente era una de las que decía varias consignas. Llamó mucho la atención, de hecho apareció en muchas publicaciones en las redes. Y pues sí, sí, queremos tratar este tema tan importante porque es muy grave lo que está sucediendo en este país, que los títeres puedan tratar de resolver esta parte con los niños de violencia, de machismo, de violencia de género. Y si eso llega a diferentes familias, porque pues bueno, esto no nada más involucra precisamente a los niños, sino que involucra a toda la familia, a todo su entorno. Entonces, pues eso sería lo más importante que nosotros haríamos, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio que es tu casa, Pepe. Ya sabes, puedes visitarnos cuando quieras. Aquí estamos en este estudio en el que todos son bien recibidos. Muchas gracias, Pepe. ¿Algo que le quieras decir? Ah, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues ya sabes un poquito más sobre nuestra compañía, sobre lo que hacemos, sobre lo que queremos realizar, pro siempre de la niñez, de las familias. Y entonces aquí estamos. Muchas gracias por recibirme aquí. Yo soy Pepe Piojo, reportando desde Teatro Milix. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!